Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Cinema 4D Tenía mucho tiempo ya de no subir algún tutorial En esta ocasión intentaré explicar lo que estamos viendo en pantalla Es un BrowseCAD, pero más que todo es una imagen del Zoom Y pues intentaré explicar cómo hacerlo en Cinema 4D Para esto vamos directamente a Cinema 4D Lo primero que hago es el plano En maceta, en la orientación Vamos a poner los segmentos a uno De esta forma Para que esto le llamaremos lo que es el background Una vez hecho esto, creamos nuestro texto Nos iremos a Mograph y Motex Para esto casi siempre yo lo pongo en medio Y cambiamos nuestro texto Ahora escogemos la fuente de nuestra letra Así que en esta ocasión ocuparé esta grandecita Un poco gruesa, la traigo hacia el frente Cambiaré las caps Cambiaré las caps Fill cap Pues pondré dos Dos de una O dos de dos Esto según al gusto de cada uno Esto es lo que hacen las La fillet cap La fillet cap Pondremos tres de dos Esto hago un zoom Hacia atrás Un zoom back Vamos a cambiar las medidas de salida Así que en esta ocasión ocuparé un 2K Esta es la medida Esta es la medida En mi cámara pues activaré una de 15 milímetros Y de nuevo haré el zoom A modo de ubicar mi texto Porque lo que quiero es que se vea la mitad de la N y de la S Por lo demás quiero que se mantenga De esta forma Es posible que sea un poquito más cerca Por acá Esa es la idea que tenga Que no se vea todo el texto Bueno lo siguiente es crear un cubo Este cubo pues lo haré un poco más Un poco más delgado De esta forma Un poco más alto Y la rotación En el eje Z Será de 45 grados De esta forma Un poquito más largo El eje Para moverlo Pues activaré el global Y traerlo De esta forma Recuerden Recuerden que acá tengo Los límites De mi De mi cámara Así que Yo quiero que se vea Parte del cubo Por acá Está bien Haré un poco más Delgado Por acá Duplicaré lo que es el El cubo De esta forma Y lo bajaré Y lo bajaré un poquito más Y lo bajaré un poquito más Y lo bajaré un poquito más Estos dos cubos Voy a hacer Como la parte sólida Porque en el En el diseño Hemos visto unos Ehh Cristales Entonces Son transparentes Pero estos serán Fijos No Sólidos Vuelvo a duplicar Lo que es el cubo Solo que a este le cambiaré El nombre Para no confundirme Este lo traeré Hacia acá Lo haré un poco más delgado Un poco más pequeño De esta forma Lo pondré Lo pondré Lo pondré por acá Vuelvo A duplicar Lo que es el Este cubo Lo pondré por acá Lo pondré por acá Una más Duplicado Que lo pondré por acá Se lo ve un poquito más delgado Un poquito más pequeño Lo pondré acá Entonces Ehh Básicamente Es lo que tenemos Ehh Por el momento Así que Ehh A continuación Pondremos Lo que es el Material La textura Para ser un poco más ordenados Seleccionaré Los cubos Que serán Transparentes Así que haré un solo grupo Y a este Le pondré El nombre De Cristales Estos son Los sólidos Que Irán hacia el frente Este es el número uno Este es el número dos Este es mi texto La cámara Y va acá Pues Lo siguiente Es crear un nuevo Ehh Material Este será de color rojo 100% fuerte Agregaré Lo que es Ehh Texture Surface Y Ocuparé En Tiles Dentro de las Ehh Propiedades Lo que hago Es Seleccionar Lo que es todo El color rojo El color rojo 100% Y Duplico A ver si lo hacemos un poquito Si está bien A ese por ciento En la escala Lo pondré Lo pondré Al 35% Al 35% Y Cambiaré En En esta opción Porque me sale Squares Son como Cuadrados Cuadrados Pero Lo pondré Como hexágonos Una vez hecho esto Se lo aplico A mi Background Y me da Este tipo De textura Ahora Puedo cambiar un poquito En lo que es Seleccionando Lo que es el material Me aparece como UV Mapping Lo pondré Como Flat Como podéis apreciar Me cambia un poquito Más El diseño Para mi Eh Lo veo muy bien Quizás un poquito Más grande El hexágono Pues lo Subiré a 45% Hago una prueba Y A mi me parece genial Así que Por lo consiguiente Es Crear un nuevo Material A este Le cambiaremos El nombre Este será Blanco Pero no al 100% Yo creo que Lo haremos Un poco más Acá Un poco más Gris En reflexiones Agregamos Uno nuevo Y Lo dejaré Al 5% Esto Irá Para el texto Y A uno de los bloques Que va Al frente Creo que es El número uno Creo que es el número uno Quedamos otro Nuevo material Solo que únicamente El color Será Azul Un poco más Un poco más Por acá Un poco más oscuro Lo que es el número uno Lo que es el número uno Y Lo que es el número uno Así que Así que creamos un nuevo material Le cambiamos el nombre Para no tener confusión Y esto únicamente Vamos a Transparencia Lo activamos Lo activamos Y lo pondré a 1.2 Por lo demás Lo pondré a 95% Dejo Dejo lo demás Como está Hago una prueba Esto es Con el motor Básico No hemos Encendido Lo que es Global Iluminación Que esto nos ayudará Bastante Y me gusta mucho El resultado Que está dando Eh De De la transparencia No se deforma mucho Lo que es Eh La textura Bueno Lo siguiente Es crear lo que es La iluminación Y un poco De Reflexión Con HDRI Para esto Pues Yo estoy ocupando Lo que es El Plugin de Grayscale Gorilla Así que Para esto Ocupo HDRI Studio Rig Una vez Lo aplico Lo único Que En las opciones El suelo Porque me aparece Acá Porque cuando Hago el render Me aparece El suelo Pues únicamente Le digo Que no lo quiero A la hora Del render Así que Lo apago Y esta es La reflexión Que me está Indicando En este momento Luego Eh Acá Pues agrego Lo que es Lo que es El material De HDRI Que son Los siguientes Estos son Todos Los que yo tengo Por el momento Y El que ocupe Para este Este tipo De diseño Es este Si no mal recuerdo Hago una prueba Como veis Las reflexiones Me están ayudando Bastante Ahora Ha llegado el momento Que Tengo que activar Lo que es Global Iluminación En este Para ir probando Poco a poco Despacio Lo haré Todo En bajo Para no forzar El motor Y hago la prueba De render Como podéis ver Me está dando Otro Tipo De Resultado Para esto Necesito un poquito Más de luz Entonces En las opciones Del HDRI Me parece Lo que es El brightness Lo subiré A 135 E iré Midiendo Poco a poco Lo que es El La 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 luz Otra De las cosas Es que Las reflexiones Si me gustan Me parecen muy bien Pero Lo haré Que Tenga un blur Así que Pondré un 5% Y Verán Como cambia Lo que es La Reflexión De esta forma Ya no se ve Al 100% Si no se ve Una reflexión Más suave Bueno Y para Agregar un poquito Más De luz O Hacer un contraste Pues igualmente Puedo agregar Color Corrección El color Mapping Creo que Con las sombras Estoy bien Aunque agregaré Lo que es ambiente Ocluso Iré haciendo las pruebas Muy bien Me gusta Como está quedando Lo único que Creo que La letra Está un poco Oscura Así que Me iré al Material Del texto Y Lo llevaré Un poquito Más A blanco Hacemos la siguiente Prueba Y efectivamente Mejora mucho Más nuestro Diseño Llevando un poquito Más A blanco Lo que es El texto Podemos subir También Lo que es Las reflexiones Como se los mencionaba Al inicio Lo subiré A 10 A cada uno De nuestras Reflexiones Al fondo Creo que No es necesario Así que Probamos de nuevo Y efectivamente Nuestro Render Mejora Subiendo un poquito Más Las reflexiones Bueno Espero que sea de ayuda El tutorial Darle like A A Este tutorial Y nos veremos En el siguiente Tutorial De Cinema 4D ¿Qué?